Camina conmigo Sigue la mano aprobada Está bien, está bien, suelta la mano y corre Vamos Suelta brazos Perfecto Claudia Suficiente, sube la mano Muy bien Tu mano, más derecha Mantengo, mantengo así la derecha Suficiente, sube la mano despacito Sube la mano, la mano izquierda la tienes abajo también La mano izquierda la tienes abajo también La mano izquierda para atrás Así puede ir, muy bien Ahora si Perfecto, relajada Muy bien Buen vuelo Un poquito a la derecha Baja tu mano derecha Hasta el hombro La mano derecha Se están frenando Claudia Adiós Adiós Adiós